Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con las actualizaciones del juego son las notas de la versión 34.0 y se vienen buenas cosas chavos por eso es que estamos haciendo este video ya saben que no suelo hacer muchos de este tipo de videos porque por lo general no me interesa tantos pero si ha habido en ocasiones que he hecho o por lo general las que me interesan ok y bueno son bastantes cosas bastantes temas a tratar y pues bueno el primero dice X-Men la última palabra el gran maestro y el capitán bla 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 vienen es como el lore no son nuevas cositas que vienen unir a todos los mutantes o destruirlos ya esto ustedes lo van a poder leer y este y bueno lo pueden leer allí están las notas lo voy a dejar en la descripción del video vamonos a pasar con los sabrosongos chavos ok lo que ya se viene lo que ya está a la vuelta de la esquina que es este mes dice acto 7 capítulo 4 vamos a hacerlo un poquito más grandecito para que lo alcancen a leer mejor dice acto 4 capítulo 4 acto 7 capítulo 4 cangdom kung 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 kangdom kung eh se viene el nuevo kang chavos dice kang se encuentra cara a cara con una versión alternativa de la línea de tiempo de él mismo ya vieron como bueno no sé si han visto la serie de loki por pues por ahí se va no alerta spoiler no y bueno el chiste es que ya se viene Kank el acto 7 el último capítulo por ahí no sé donde lo dijeron no sé si sea cierto pero ya ven que hicimos un aviso en la comunidad de que hicimos un pool para ver que día es que se iba a estrenar el capítulo 4 de este acto y pues al parecer todavía no les voy a decir que es 100% confirmado pero es casi casi seguro que va a ser el día 23 de marzo ok el día 23 de marzo miércoles que es por lo general cuando suelen meter contenido nuevo al juego el miércoles 23 de marzo posiblemente ya venga el acto 7 así que preparen esas carteras preparen esas runitas pónganse a hacer arena para conseguir runas y no se les complique tanto porque van a gastar y ojo les aviso de una vez siempre y cuando ojo siempre y cuando kabam no anuncie el regreso de los legends run que por lo más seguro no venga nada más hagan el release del acto 7 lo más seguro vamos 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 a pasar ese mismo día miércoles 23 de marzo el último capítulo al 100% o sea las 6 misiones vamos a completarlas no vamos a parar directo hasta dar por concluido todo el acto 7 ok así que esténse atentos chavos vamos a estar haciendo stream ya saben que todos los días por lo general hacemos stream en la plataforma morada twitch así que pues por ahí los voy a esperar también les voy a dejar el link para el canal para que pues sea más fácil si me ven desde teléfono pues pueden instalar la aplicación es completamente gratis y está muy buena la verdad y bueno eso es lo que se viene ok no lo es todo chavos se viene más actualización diaria de misiones de catalizador de clase van a actualizar esta misión que bien esto entre más actualicen cosas sobre todo misiones jodidas de las que ya dan pocos premios pues mucho mejor entre mejores cosas nos den mucho mejor nunca te vas a poder quejar tú como jugador cuando actualizan algunas misiones ya sea que te den más premios de lo que te daban antes siempre todo lo que venga extra es bienvenido los desafíos de Karina solo objetivos chavos esto es una mala traducción lo siento pero se le puso el traductor de google pero así es chavos desafíos de Karina 2.0 se viene chavos se viene dice Karina está de vuelta con un nuevo conjunto de desafíos aún más difíciles a los invocadores se les asignarán nuevos objetivos en solitario que requerirán que conquisten misiones familiares utilizando solo grupos de campeones y rarezas limitados como conjunto inicial de desafíos estos solo estarán disponibles para todos aquellos que hayan alcanzado el nivel de progresión de Tron Breaker o sea rompe tronos para los invocadores más valientes y decididos completar todos los objetivos dentro del límite de tiempo especificado desbloqueará una imagen de perfil exclusiva pero prepárate invocador el abismo te espera pequeño spoiler aquí se ve chavos varios de los objetivos de Karina 2.0 se van a hacer en el abismo de leyendas prepárense para gastar como nunca para conseguir muy buenos premios ya quiero saber cuál va a ser los premios de Karina a ver si luego hay alguna filtración de premios wow que van a estar bonitos jugosos porque si van a hacerse los desafíos de Karina algunas misiones en el abismo quiere decir que posiblemente nos manden con puro 5 estrellas no puedas utilizar 6 estrellas o mejor aún o bueno peor aún solo 4 estrellas en el abismo de leyendas ojo que se puede se ha hecho ha habido gente que ha pasado incluso el abismo aunque sea una pasada con Aegon de 4 estrellas así que es posible chavos pasar el abismo aunque sea una pasada con puro luchador de 4 estrellas sale caro no se los voy a negar sale caro pero se puede así que prepárense para unas 2 o 3 misiones de abismo y otra una que otra misión de tal vez el acto 6 acto 7 me encantaría sinceramente que desbloquearan el acto 7 es lo que yo había estado comentando no solo el acto 7 sino el acto 6 que estaría hermoso que desbloquearan el acto 6 para la gente que ya lo tiene al 100% automáticamente se desbloqueara para que tú pudieras utilizar hasta luchadores de 4 estrellas muy fácil lo podría hacer cabán espero y hagan eso para que haya más pues contenido para pasar y sea más difícil sobre todo para la gente que ya tiene todo pasado como es un ejemplo yo entonces pues si vamos a ver que es lo que nos prepara nos depara en esta jornada de marzo porque se viene igual los desafíos de Karina ahorita en marzo chavos ahorita en marzo al parecer se viene Karina así que bueno vamos a vamos a tener un luchador bueno dos luchadores actualizados van a hacerle buff a Psycho Man ya lo habían dicho y a Guillotina de nuevo entonces van a hacer los cambios que vienen en este en este mes ya ven que por lo general son dos luchadores creo que le iban a bajar a solamente un luchador pero pues estos son los campeones actualizados de este mes cristales de habilidad exclusivos de 6 estrellas como máximo así es chavos se acuerdan de lo que estábamos diciendo de que cuando duplicabas un luchador de 6 estrellas no te daban ni madre se viene chavos al parecer Kabam nos hizo caso se dio cuenta de que nos estaba robando así es nos estaban robando y bueno vamos a ver que es lo que dice el texto si bien no es una tarea fácil maximizar la habilidad exclusiva de un campeón de 6 algunos invocadores poderosos lo han hecho o sea los whales a partir de la versión 34.0 recompensaremos con cristales de habilidad exclusivos máximos de 6 estrellas cuando se duplique un campeón de 6 al máximo también enviaremos a los invocadores que ya hayan duplicado un campeón de 6 estrellas de singularidad máxima en los últimos meses cualquier cristal de habilidad de 6 estrellas obtenido o sea que si tú duplicaste algún luchador aquí por ejemplo eric que duplicó a su doom por 200 eric va a estar recibiendo un cristal de singularidad máxima que pues está bueno chavos así que bueno dice planeamos entregar estos cristales a los jugadores elegibles para abril de 2022 el próximo vez van a estar recibiendo estos cristales de singularidad máxima que bueno vaya no es mucho pero algo es algo chavos se agradece nuevas funciones y mejoras dice arena quick fill nueva pulsación de un botón para agregar tus 3 mejores campeones disponibles en función de tus filtros actuales a tu equipo en arena eso es muy bueno chavos es muy bueno va a estar sobre todo para cuando quieres gastar runas y ya quieres que se pongan tus luchadores para hacer más puntos en arena eso te va a servir mucho está bien es algo más que agregaron que puede servir muy bien se agradece mejoras en la calidad de vida previa a la pelea se agregó el botón salir a la pantalla previa a la pelea y se incrementó el tamaño del panel de información para mostrar más información a la vez bueno ok habrá que probarlo habrá que ver cómo está y pues checarlo a ver si son mejoras en la calidad sobre todo de lo que uno tarda y bueno ahora sí corrección de errores chavos son los típicos bugs que siempre hay en el juego ustedes saben y hay uno en especial que probablemente ustedes ya lo estén leyendo que ya corrigieron para este 34.0 bueno todavía no está corregido pero lo van a corregir ahora que venga la siguiente actualización dice se corrigió la descripción del nodo quantum search para indicar que proporciona el 1% del poder máximo y no el 2% se agregó información adicional en las páginas de información de campeones para overseer guardián cool obsidian doctor vudú spiderman traje sigiloso y ángela se corrigieron los problemas de formato de sinergia para kingpin y abominación inmortal las desventajas de black widow origen letal especial 3 dice sabotaje y el eludir ya no se acumularán bueno al parecer se acumulaban se corrigieron las animaciones de la capa durante el especial 3 de Howard the Dog se solucionó un problema por el que hut no activaba el nodo de equilibrio oculto me imagino que era cuando hacía el facing que se volvía invisible algunas veces no se activaba y bueno se solucionó un problema por el cual Toat el sapo no activaba aturdimiento al aplicar su décimo veneno se solucionó un problema por el cual yellow jacket slow and heavy se aplicaba contra luchadores hábiles recuerden que estas desventajas de lentitud no funcionan con desventaja de clase entonces ya corrigieron podría decirse que medio nerfearon a yellow jacket pero pues casi no se utilizan hicimos mejoras en una situación en la que fantasma no podía cambiar de fase lo suficientemente rápido después de usar un ataque especial y estaba recibiendo daño de recoil o sea autoresión ventajosa mientras usaba su sinergia con hood capucha así es chavos esta era la que más me importó al momento de ver las notas si por fin después de casi un año yo creo arreglaron la sinergia de hood con fantasma ya se va a poder hacer face incorporio cuando te hagas para atrás después de utilizar un especial y no recibir daño por el la autolesión ventajosa eso era brutal ayudaba demasiado para no gastar sobre todo uff que bueno ya no puedo esperar para que ya se arregle se corrigió las estadísticas de ataque y salud de blade de 6 estrellas para que escalen de la misma manera que otros campeones de 6 estrellas en relación con otras rarezas al parecer esto no lo tenían contemplado lo están corrigiendo y bueno chavos esto es todo lo que se viene en en la actualización del 34.0 que ya creo que va a ser esta misma semana que viene así que pues estense pendientes chavos se viene Karina se viene acto 7.4 se viene contenido para todo este mes y para el próximo también depende nosotros en lo personal chavos vamos a estar dándole duro 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 contra el muro desde el inicio chavos ustedes saben que voy por ese acto 7.4 exploración al 100 sin parar y pues vamos a ver que tal nos va chavos la verdad estoy ansioso porque ya venga todo este contenido y bueno si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido esta ha sido su dosis diaria de información nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye